Música Aquí estamos, hoy te vamos a partir Lo que es a recoger la acera Por ahí lo que es en el recorrido de todo el pueblo Aquí de San José de Canojas, en sus ciertos patronales Y aquí la banda Centenario, ahora sí que Tocando y amenizando Aquí estamos afuera de la casa de la familia de León, Rivera Rivera, León, adiente Y bueno, aquí estamos, ahora sí que grabando en vivo Música Vámonos, vamos a ver hasta donde aguanta la pila aquí Digo, la pila de la señal Vamos a iniciar el recorrido Vamos a iniciar el recorrido Por todas las casas A recoger cera Para llevarla después allá a la iglesia Saludos a toda la familia Que está en Houston Que está aquí desde San José de Canojas Aquí Río Verde, Salud y Potofín Ahí está, vamos Ahí viene más gente, ahí viene más gente ahorita Con los cuetones, oiga Los cuetes, síralo Ah, sí Apoyando a nosotros Los mujeres de aquí La barra de la calle grande Andile, pues Se llama Jerónimo Godino Jerónimo, míralo Ya lleva a los cuetones Y acá Todos apoyan, oiga Qué bueno, qué bueno Gracias a Dios Andile, pues Aquí estamos Ya vamos El recorrido a la acera, ¿verdad? Ahora nuestro joven Vamos a realizar las encargadas del barrio Estamos muy contentos Porque todas las personas Que llegaron de aquí del barrio De la calle grande Para llevar esto ¿Por qué le llaman así La calle grande? Por grande ¿Por la principal? No, no es la principal Simplemente antes Los viejitos Muy famosos Porque tenían mucho ganado Ah, ok Mire qué bueno Aquí estamos de San José Canoas Río Verde San Luis Potosí Gracias Bueno Aquí le voy a cortar Porque no sé Creo que se corta la señal Yo ni veo ya nada Por el sol, oiga Pero ahí Ahí nos estamos viendo Al parecer Un solo para toda la familia Y por aquí también Platicamos que De aquí es el compositor ¿Cómo se llama el compositor? Que es el que compuso Vamos a checar eso Un compositor Muy famoso Reconocido Que inventó las canciones Por acá Del corrido de Monterrey Y otros temas